Lo que queremos dejar claro nosotros es que la persona que anda con la licencia vigente tranquilamente se puede manejar con esa licencia. No tiene que venir al municipio a hacer la licencia nacional. Hasta el vencimiento. Hasta el vencimiento. Si una persona tiene hasta el vencimiento 2020, esa licencia le sirve. Tranquilamente se puede manejar con la licencia provincial que tiene. Y bueno, después también dejame que cualquier duda, nosotros estamos en el municipio de lunes a viernes, 7 a 1, se puede llegar la persona a preguntar lo que sea, que va a ser atendida. Lo profesional que es D2 para ómnibus, tráfico y las personas que sacan profesional para el manejo así, no se va a brindar acá en el municipio. Eso se hace en 5 centros en la provincia, conturnos, esas cosas, y se saca directamente en Rosario, Santa Fe, Rufino, hay 5 centros. Los otros no me acuerdo porque todavía no tenemos lo instructivo. Lo más cerca sería Rosario para nosotros. Para nosotros, eso es. Digamos que como primer paso, primero como decía Diego, cualquier consulta, cualquier inquietud, ustedes están acá en la municipalidad para responderle, pero aquel que tiene que hacer la licencia nueva o renovarla, el primer paso es venir a la charla. Es venir al municipio y le vamos a decir los requisitos que comprende, y bueno, de ahí en más comienza con el tema de la licencia. Que lo haga con tiempo, ¿no? Sí, sí. Tampoco queremos que la persona se asuste, que tenga ese temor de decir, no la voy a poder sacar más, porque eso no, no, tampoco va a ser algo que también se va a llegar a un acuerdo para que la persona tenga la licencia como la venía teniendo, hasta ahora, ¿viste? ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen la licencia vencida? Si entran en el nuevo sistema, el día ese que se comienza con el nuevo sistema nacional, tiene que hacer todo lo que estuvimos diciendo recién, todo, todo, todo nuevo. Son cursos generales, son cursos generales y de moto, son cursos profesionales. Según qué licencia saca la persona, es el curso que tiene que hacer. Déjame aclarar, Hernán, que la persona a veces te pregunta bastante, no hay una edad máxima para la licencia, porque muchos te dicen, ¿hasta cuánto puedo sacar el carnet? 70, 80, eso es hasta que la persona rinda el examen bien, lo va a poder sacar a la licencia. Si el médico le firma aprobado el examen, la persona lo puede sacar. Bueno, así sea la edad que sea. ¿Y por cuánto tiempo se da esta licencia nueva, esta licencia nacional nueva? Tiene vencimientos, tiene un par de vencimientos, hasta 45 años es el vencimiento que se da por 5 años, de 21 a 45, y ya después empieza a disminuir, pero sacando una sublicencia que saca hoy una, B1, y dentro de un par de meses saca otra que es de moto o algo de eso, se le da el vencimiento de la segunda licencia y a eso se lo aprueban directamente de allá de la nación.